Cerca de 2.600 estudiantes entre instituciones públicas y privadas participarán de los Juegos Intercolegiados Superate. Bueno, hoy iniciamos las charlas técnicas de los deportes de conjuntos con la representación de todas las instituciones que se inscribieron hasta el 12 de abril. Hoy definimos con la presencia también de los presidentes del Colegio de Álbitros, de cada una de las disciplinas de microfútbol, de fútbol, de voleibol y baloncesto, definimos los diferentes grupos y cómo se va a hacer el Fisturi. El INDERBA tiene como fecha para el inicio de los Juegos Intercolegiados el 24 de abril, con una concentración en el Colegio de Luis Jefe Castellanos. Primero vamos a la inauguración, la inauguración está programada y planificada para el 24 de abril, la vamos a hacer en el Coliseo, estamos invitando a todas las instituciones, no solamente a los deportistas que están inscritos, sino a cada uno de los alumnos. En esta versión de los Juegos Intercolegiados Súperate tendrá 16 disciplinas, la fase provincial se cumplirá en la ciudad. En esta novedad tuvimos un deporte como es balonmano, se inscribieron tanto en la infantil como en la junior, representantes de las diferentes instituciones, también tenemos ciclismo que es otro deporte individual, también tuvimos inscritos y el triatón que este año también es una novedad en los Juegos Intercolegiados Súperate. Se estima que los Juegos Intercolegiados terminen entre el 4 y 5 de junio.